Semana Santa, cuanta falta nos haces. Te hemos esperado durante todo un año para vivir. Esa pasión, ese plan con la familia para verte pasar sobre nuestra alfombra, nunca llegó. Un año esperando verte con mucha alegría para luego cargar y alegrar mi vida. Fieles devotos, cuánto extrañamos verlos llorar cerca de María, cuando un viernes llevaban sobre sus hombros a Jesús de mi vida. Cuánto hemos esperado el cansancio de ese domingo de resurrección. Ese momento cuando el ángel Gabriel anunciaba por todas las calles que nuestro Señor ha regresado con nosotros. Semana Santa, cuanta falta nos haces.